Las llagas están ensangriando los estigmas de mi fe No puedo creer que miran en Florencia Soy el icono del dolor Colgado en la pared Dios es adictivo, Dios es inyectable a mí Adulteralos, envenenalos Adulteralos, envenenalos Me piden más milagros, que sus hijos vengan bien Besan mis pies Laban como junkies En sus cucharas cierren la fe Y ven que no salen Y ven que no salen Dios es adictivo, Dios es inyectable a mí Se apretan ya, son nunca amor Y descalzo dosis Dios es adictivo, Dios es inyectable a mí Adulteralos, envenenalos Adulteralos, envenenalos Adulteralos, envenenalos Adulteralos, envenenalos Y desisteme, desisteme Y desisteme, desisteme O caerme Y desisteme, desisteme Solame Me desisteme Me desisteme Me desisteme Porque amé Me desisteme Me desisteme Solo amé El 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 Gracias por ver el video